Y hay que no se porte bien Mira, mira lo que... ¡Oh! Miércoles que sale el líquido Chicos y chicas Cuando quieran sentirse bien Llamen al 011-4678-8446 O bien Envíennos un mail A producción Arroba, clase ejecutiva Guiondelmediotv.com.ar ¿Por qué lo hicieron tan difícil Héctor? Así no se manejan las emergencias Podrían poner alguna... Vamos a hacer pasar Vamos a hacer pasar al doctor Alberto Crescente No solo director general del SAME Un gran amigo Beto, bienvenido Gracias por venir Ricardo, ¿cómo te va? Con gusto, gracias Adelante, por favor Bien Podés tomar café Hilly Que te va a hacer sentir mejor ¿Por qué? Porque es un café italiano Importa, bla, bla, bla Bárbaro Acá tengo dos pesos pesados De las emergencias No por, digo, no por vuestro estado físico Por supuesto Digo porque el señor creó el SAME Vos dirigiste emergencias En circunstancias muy tristes de la Argentina Pero que te pusieron a prueba Pusieron a prueba el SAME Y te pusieron a prueba a vos Que es durante el tristísimo atentado A la embajada de Israel Y el tristísimo atentado Todos los atentados son tristísimos Esto nos dolió más Porque estaba en nuestro país Este, a la AMIA Y después no estuviste vos En la tragedia No estabas vos No estabas vos trabajando Digamos, este Donde podrías haber estado Donde muchos te querríamos haber visto Este, en la tragedia de Cromañón Y bueno, ahora estás de nuevo Dirigiendo el SAME desde junio Así es Del 2006 Y Héctor Garín Es el creador del SAME Después de haberle juntado la cabeza Tres organismos en el 91 Era un lío Bueno, te tocó Te tocó una cosa buena Porque en definitiva Es un logro Y pasás a la historia Con eso, evidentemente Ahora, bien ¿Qué es el SAME? Servicio de urgencia Señores, dame esta cámara Para conectarse con el SAME Servicio de emergencia Llame al 107 Téngalo siempre anotado En la heladera En el pantalón En el... 107 Ese es el teléfono Que tiene que hacer Para que intervenga el SAME El SAME es un servicio De urgencia De emergencia Intervención Rescate Y está Velando Sobre la suerte De Entre 8 y 12 millones De personas o más Porque depende de la hora Del día De la época Es decir Buenos Aires es una mega Ciudad ¿Cómo se hace Para manejar Tamaña estructura? Alberto El sistema de atención médica De emergencia Independiente del Ministerio de Salud Del Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Tiene una estructura Compleja Y que tiene que dar respuesta A la emergencia prehospitalaria Como vos decís bien Ricardo Casi 3 millones de habitantes Estables Más 3 o 4 millones De habitantes Que no son estables Y que recorren La ciudad permanente Por lo menos Por lo menos Y por día Y a veces más Esto te demanda Una participación Muy activa De las ambulancias Del sistema Prehospitalaria Propiamente dicha De prácticamente Mil salidas diarias Sale un servicio De ambulancia De examen Cada minuto Y 40 segundos Cada minuto Y 40 segundos Esto es un Es decir Cuando vos pensás en esto Vos decís Esto es una cosa de loco Realmente es Para filmar Ojalá pudiera ¿Sabés qué? Algún día venimos A acompañarnos con una cámara ¿Cómo no? Para ver cómo es ¿Quién paga todo esto? Y hoy Disculpame Yo hago un razonamiento La salud El sistema La prepaga Todo esto Tiene bases económicas Si no cierran los números No funciona Y esto no hay vuelta de ojo Esto no es una cuestión ideológica Si no hay plata Si yo digo con la plata Con la democracia Se educa Yo digo que con la plata Se educa Se mejora Nos vamos a vacaciones Tenemos salud Etcétera, etcétera Si no hay plata Si no hay fondo No hay nada Ahora Díganme ustedes Que son súper especialistas Y probablemente Los más grandes de Argentina Es una cuestión ¿Se puede aplicar Digo la ecuación económica En cuestiones de emergencia? ¿O ya hay A la cuestión económica Tradicional Hay que sacarla de lado Y decir No, no Hay que intervenir Mira, la emergencia Ya no es cuestión de plata No, siempre es cuestión de plata En realidad Para que la emergencia Pueda funcionar Es necesario el dinero No es que eso signifique Que el paciente Deba abonar nada Que uno tenga que restringir Porque tenga o no Dinero al paciente Esto tiene que ser Una cuestión Del Estado Y cuando digo Estado No solamente en la Ciudad de Buenos Aires Si no en toda la Argentina La emergencia Se ha diferenciado Hoy en día De prácticamente El resto Del sistema de salud Es decir ¿Vos decís? ¿Estás de acuerdo Alberto? Sí, totalmente La emergencia Es una cuestión de Estado Es una Debe ser una política de Estado La emergencia En este momento Debe ser una política de Estado ¿Y quién paga? Hoy Solamente el único Que está pagando La emergencia En realidad Es el sector público Es el Estado El que paga Y a mí me da la impresión Que hay gente Que está trabajando Con la emergencia O está utilizando La emergencia Que además Tiene afiliados Asociados Que pagan un dinero Claro Para que le den además La emergencia Y hoy se lo está haciendo El SAME Gratis El Estado Gratis Cuando en realidad Hay sector privado Que cobra Para dar ese servicio Entiendo bien Me parece que estoy entendiendo Que Ustedes del Estado No le pueden ¿Es fácil cobrarle Cuando le tienen que cobrar Los seguros A las instituciones Etcétera, etcétera? No es fácil No es fácil ¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede revertirlo? Estamos tratando De revertirlo A partir del año que viene Estamos tratando De revertirlo Eso mañana Estamos tratando De revertirlo Estamos creando ya La unidad de facturas Que como dijo Bien Héctor El ciudadano No tiene que pagar Un solo peso En realidad Es la obra social A la que pertenece La que debe Abonar La prestación De una emergencia Prihospitalaria Por ejemplo Pero el ciudadano Una vez que La ambulancia Acude al lugar Un accidente de tránsito Un Digamos Una lipotimia En vía pública El SAME Gratuitamente Porque es un sistema Absolutamente gratuito Le va a prestar El servicio Lo va a trasladar Al hospital municipal Si el ciudadano Tiene obra social Se le va a facturar La obra social ¿Cómo haces Para intervenir Para hacer intervenir Y para intervenir Rápido En distintos lugares De la ciudad Simultáneamente? Nosotros tenemos Una central operativa En Subiría Y Avenida Plata ¿Se cambiaron Ustedes de centro? Estamos Cambiándonos En un edificio Inteligente Que aproximadamente En abril Y marzo Nos vamos a mudar Donde se va a contar Con GPS satelital Que nos va a permitir Una rápida Ubicación De las ambulancias Aunque hoy Con la distribución La capital Tiene bases Hospitalarias Y extra hospitalarias Además De la incorporación De lo que se llama El Samedía La detección Inmediata Del accidentado ¿En qué consiste eso? Son vehículos livianos Donde va El médico Y el chofer En el horario De lunes a viernes De 8 a 20 Que es el horario De mayor cantidad De eventos En la vía pública Ante un gesto De un ciudadano Que ve Continuamente Están patrullando La ciudad Ante un gesto Un llamado Acude Y funciona Y está totalmente Estos son como patrulleros Pero de salud Para ver que De internet Está totalmente equipada Hemos hecho Una gran inversión En equipamiento En este momento El Samed tiene Muy buen equipamiento Hemos incorporado Lo que hay en otras ciudades Del mundo Que son los Desfibriladores Automáticos Equipos externos Que son equipos Que se utilizan En los paros Cardiorrespiratorios Teniendo en cuenta Que tenemos desarrollado También un programa De prevención comunitaria Muy importante En las escuelas primarias Secundarias Lo estamos haciendo También En un convenio Próximo En los clubes De fútbol Donde la primera El primer lesbón De la cadena de heroína Es el masaje Cardíaco artesanal Que estamos enseñando Yo me acuerdo Hace unos años Estábamos nosotros En pantalones cortos Al lado de la cancha de fútbol Y vos me decías Habría que enseñarle Primeros auxilios Un plan ¿Te acuerdas que hablábamos Un domingo a la tarde Después de algún asado Y me decías Habría que hacer un plan De educación De primeros auxilios Y se salvarían Muchísimas vidas Muchísimas vidas De esto vamos a hablar Y de mucho más Nos vamos a un corte Permítanme Y enseguida volvemos Con más Clase Ejecutiva